Arrancamos las jornadas institucionales en la Comuna 5 del municipio de Palmira. Hemos decidido llegar a los barrios, a lo urbano, y por eso estamos en la Comuna 5. Hoy estamos estrenando una estrategia porque estamos trabajando articuladamente con la gobernación del Valle, con Indervalle, para traer una oferta deportiva muy importante a este sector. Pero también con toda la oferta institucional adentro de la institución educativa. Aquí arrancamos en función del bien común, en función de que ustedes y nosotros respondamos a las necesidades que tiene el territorio. Y por eso hoy tuvimos jornada institucional con todos los bienes y servicios que se merece la comunidad, porque usted y yo pagamos impuestos y tienen que verse en resultados para la comunidad. En realidad me parece excelente la actividad que está realizando el alcalde Oscar aquí en Palmira, ya que todas las comunidades aquí estamos necesitando de esas actividades para darnos cuenta y enterarnos de todos los beneficios que tenemos todos los palmiranos gracias al señor alcalde de la alcaldía de Palmira. Estamos buscando traer toda la oferta institucional a este barrio, a este sector de la Comuna 5, donde tenemos por supuesto desde la Secretaría de Hacienda, los programas sociales, del CISBEN, infraestructura. Todas las secretarías están acá acercando y facilitándole la vida a la gente, que eso es lo que siempre queremos hacer en las jornadas institucionales. Pero de nuevo, hoy con la alegría de poder decirle a la comunidad que la cubierta ha sido totalmente concluida y que está totalmente funcional para los niños. Hemos cerrado visitando, recorriendo las calles, mirando que hay necesidades de tránsito, mirando que hay necesidades de todo orden y sobre todo también hay necesidades del medio ambiente, porque aquí estamos en un lugar bellísimo, lleno de árboles, lleno de cosas lindas, pero también necesitan respuestas y por eso estaremos aquí respondiendo, acompañando y diciendo Palmira Palante. ¡Gracias!